Hola seguidores, tu quirocrático aquí con otro video. El tema del video de hoy son las hernias de disco, pero este video es un poco distinto. Existen dos razones de por qué una hernia de disco duele. La primera razón es presión directa sobre el nervio o la espina medula. Acuérdense que cuando el material que está adentro que se llama núcleo de espalposis se hernia o se sale, pone presión directa en el nervio aquí amarillo y esa es una de las causas de por qué sentimos dolor de espalda y dolor de pierna. Este video se trata de la segunda causa del dolor de una hernia de disco que muy pocas personas saben. Ok, ahora tenemos que aprender algunas cosas primero para entender de qué se trata. Lo primero que quiero que sepan es que otra vez el núcleo de espalposis, el material este que se ve en rojo aquí, que está dentro del disco, ese material se desarrolla independientemente del cuerpo y es la estructura más grande del cuerpo que no tiene nervios y no tiene circulación. Es decir, que la sangre no le entra. Acuérdate de la parte que acabo de decir que el disco en el centro no le entra circulación y no tiene nervios. Eso tiene que ver mucho con la segunda causa de dolor de la sangre. Ok, vamos a seguir aprendiendo una cosa para mejor entender la segunda causa de dolor de una hernia de disco. En la sangre hay células circulando. Hay dos células que se llaman macrophage y monocytes. Estas células son parte del sistema inmunológico. La célula macrophage es la célula encargada en el sistema inmunológico a identificar un cuerpo ajeno que no eres tú para, si es así, atacar, consumir y desechar ese cuerpo ajeno. O sea, virus, bacteria, parásito, un trozo de madera, una estilla, un dedo, todo lo que no sea nosotros. El cuerpo tiene un sistema inmunológico para expulsar, para matar estas cosas. Ya habíamos dicho que el núcleo espalposo o la gelatina esta se desarrolla de forma independiente al cuerpo. Quiere decir que si esa estructura dentro no tiene circulación, el cuerpo nunca lo ha visto. Las células que están circulando, los macrophages y monocytes, nunca han entrado aquí, no lo conocen. Entonces ahora va la parte buena. Entonces cuando una hernia sale para afuera de donde debe de estar, cuando rompe los anillos del disco y se hernia, la circulación ahora sí tiene contacto con eso. Entonces los macrophages y los monocytes pasan por esa zona, detectan algo que nunca en su vida han visto y entonces empiezan los eventos de cascada que se llaman del sistema inmunológico principalmente la inflamación. Otra vez, entonces cuando la hernia se sale, la circulación encuentra el núcleo espalposo o la gelatina esta, no saben qué es lo que es, lo tratan con un cuerpo ajeno, nunca lo han visto ya que se desarrolla aparte o separado del cuerpo y entonces empieza la inflamación y la inflamación produce químicos que producen dolor, hinchazón y después contracturas y muchas otras cosas, pero ahí está la segunda razón de por qué hernia de disco duele. La primera razón es pellizcamiento del nervio directo mecánico y la segunda razón es por inflamación que empezó porque el cuerpo detectó algo que nunca ha visto en su vida, que piensa que es algo ajeno, cuando en realidad no es algo ajeno, estaba adentro del disco donde nunca se vio. Entonces esa es la segunda razón, fascinante. Por eso es que los médicos recetan antiinflamatorios cuando uno tiene una hernia de disco porque hay inflamación y la inflamación ahora ustedes saben que vienen del cuerpo detectando algo que eres tú que piensa que no eres tú. Entonces la quiropráctica es muy efectivo con hernia de disco, para las dos razones, para la presión directa y para la inflamación, pero más para la presión directa. La presión directa es una causa mecánica y la quiropráctica se encarga de alinear las vértebras, traccionar y hacer cosas para agrandar o estirar la sernia de disco. Buenos días seguidores, próximo video se trata de una enfermedad que vemos no muy comúnmente en la clínica, pero sí se ve, se llama spandololestice. La primera pregunta viene de Los Ángeles, California, que pregunta qué es lo que es la spandololestice. La palabra spandololestice viene de dos palabras, spandolo que quiere decir columna y lestice que quiere decir desplazamiento. Spandololestice es un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Se utiliza un sistema de clasificación llamada Meierding Classification System y va de grado 1 a grado 5, cada grado es más desplazable. Hay dos tipos de desplazamientos. Cuando la vértebra se desliza anterior se llama anterolestices y cuando la vértebra se desliza posterior se llama retrolestices. El problema con esta enfermedad es que cuando se desliza la vértebra causa pellizcamiento de los nervios espinales, incluso de espina medula. Y eso trae muchos problemas y mucho dolor. En otras palabras, causa esteroses en la espina medula. Esta enfermedad se produce mayormente en la zona lumbar, pero también puede ocurrir en la zona cervical. El lugar más común que veo yo en la clínica es en la zona lumbar L4, L5 o L5S1. Próxima pregunta viene de San Diego, California. ¿Cuáles son las síntomas de la espondyloliscesis? Las síntomas que produce la espondyloliscesis depende de dónde está. Si está en la zona cervical, entonces produce dolor de cuello y dolor de los brazos y entumecimiento de brazos. Si ocurre en la zona lumbar, entonces en las piernas vas a sentir lo mismo, dolor y entumecimiento. Las síntomas de una espondyloliscesis en la zona lumbar son casi idénticas a una hernia de disco. En la mayoría de los casos, el paciente se queja de dolor al caminar o al estar parado. En grados severos, como grado 4 o 5, se puede producir una instabilidad en la marcha al caminar, incluso síntomas de incontinencia urinal. Pregunta número 3 viene de Guaralajara, México. Y la pregunta es, ¿cómo se diagnostica la espondyloliscesis? La espondyloliscesis se diagnostica principalmente con una radiografía lateral. También se puede usar una tomografía computarizada lateral también. Pregunta número 4 viene de Coahuila, Torreón. Y la pregunta es, ¿qué causa la espondyloliscesis? La causa de la espondyloliscesis está categorizada en 6 diferentes causas. Ok, aquí van las 6 causas más comunes de la espondyloliscesis. La primera causa se llama degenerativa, por ejemplo, con la edad. Los huesos y las vértebras se van desgastando, causando una espondyloliscesis. La causa número 2 y 3 son ismica y fractura. Entonces, puede ser trauma en una parte que se llama Paros intoarticularis, que viene siendo la conexión entre la parte lateral de las vértebras y el cuerpo de la vértebra. Puede ser caídas, accidentes de auto y así. La cuarta causa se llama congénito, quiere decir que estaba presente cuando naciste. La quinta causa viene siendo un tumor. La sexta causa se llama hiatrogenic, quiere decir que es causado por una cirugía. Ok, próxima pregunta viene de Mazatlán, Sinaloa. La pregunta es, ¿cuáles son los grados de una espondyloliscesis? El desplazamiento de la espondyloliscesis se mide en grados, grado 1 a 5. Grado 1 es 25% de deslizamiento. Grado 2 es hasta 50%, grado 3 es hasta 75%, grado 4 es de 75% a 100% y grado 5 es desplazamiento total. Normalmente grado 4 y 5 ya es algo quirúrgico. Otra vez grado 1, 2 y 3 que son los más comunes, responden muy bien a la terapia quiropráctica, a terapia física, ejercicios específicos para la espondyloliscesis, estiramientos y modificaciones en actividades diarias. El tratamiento quiropráctico, alinear la columna y traccionar la columna ayuda mucho con espondyloliscesis, incluso la terapia física también para bajar dolor y bajar inflamación y relajar las contracturas y también la rehabilitación sirve para fortalecer los músculos que están débil. Hola seguidores, próximo video se trata de una pregunta que me hacen muy frecuentemente de pacientes que terminaron sus terapias después de tener una hernia de disco y quedaron bien y quedaron sin dolor. Un poco de anatomía primero como siempre para que sepan de qué se trata. Este es un ejemplo de un disco que está entre cada vertebral de la columna. Los anillos son cartílogos y son duros. En el centro hay un material gelatinoso que se llama nucleus pulposus. Es ese material que se escapa o se sale cuando hay rotura en el anillo del angeles fibrosis. Aquí ves un ejemplo de la hernia de disco como pone presión directo en la raíz del nervio que sale de la espina medula y eso es la causa del dolor. Otra vez, la pregunta que me hacen los pacientes que atiendo que tienen hernia de disco y se dan terapia, quiropráctica y terapia física y terminan bien sin dolor, al final siempre me preguntan que si tienen que seguir viniendo para darle algún mantenimiento a la columna después que terminen aquí con nosotros. La respuesta es sí. Muy importante tener mantenimiento después de las terapias para mantenerse bien y para evitar lesiones en el futuro. Y la razón de por qué hay que darse mantenimiento una vez al mes después que terminen aquí con nosotros es esta. Cuando los anillos se quiebran y el material que está adentro sale, que es la hernia de disco, con el tiempo y la terapia, el anillo de cartílogo se vuelve a reparar, pero nunca se repara 100%. Siempre queda con una reparación tipo cicatriz. Entonces es un eslabón débil en el futuro. Por ejemplo, si llegas a levantar algo pesado o tienes un accidente, es más probable que por esos tejidos que están no sellados al 100%, por ahí se vuelve a alinear otra vez el disco. Buenos días seguidores. Otro video muy interesante sobre una pregunta que me hacen mucho aquí en la clínica y la pregunta es, ¿qué produce el sonido cuando se ajusta la columna o las extremidades? Existen dos distintos sonidos producidos por las coyunturas del cuerpo. Una se llama cavitación y la otra se llama crepitación. Este video se trata de cavitación. La crepitación es un crujido que se escucha muchas veces en el cuello o cuando mueves la rodilla o la muñeca, se siente como arena. Eso se llama crepitación. Y eso muchas veces significa un desgaste de la coyuntura, de los ligamentos, de la cápsula articular. Este video se trata de la cavitación. Y la cavitación es el sonido que se escucha, por ejemplo, cuando abres un refresco, el pop. O ese mismo proceso funciona adentro de una coyuntura, cualquier coyuntura del cuerpo. Las coyunturas del cuerpo, como las muñecas y los codos y los hombros y las rodillas, esas coyunturas son igual que las coyunturas que tiene la columna. Hay unas superficies que se llaman las facetas y es donde la vértebra superior conecta con la vértebra inferior. Y esa coyuntura ahí donde los dos huesos se unen, tienen el cartílogo, Hyland Carbage se llama, también tienen una cápsula y adentro está el líquido sinovial y de suelto en el líquido sinovial está el gas nitrógeno. Y cuando uno ajusta la columna o truena la espalda, como se dice comúnmente, el nitrógeno se escapa de forma líquido y hace el sonido pop, igual que cuando abres un refresco, pero el refresco es dióxido de carbono, lo que está dentro del líquido y se libera en el aire y causa el famoso pop o crack. Cuando una coyuntura se ajusta, el sonido que produce, que ya hablamos que es la cavitación, es un sonido normal y no significa ninguna patología. Otra pregunta muy común que me hacen es si esos crujidos a largo plazo, si le hacen daño a la coyuntura y han hecho muchos estudios científicos donde siempre demuestra lo mismo, que no causa ningún daño en la coyuntura. Acuérdese que un ajuste quiropráctico se hace de alta velocidad y bajo impacto y no causa ningún daño en las articulaciones de la columna. Hola, este aparato se llama Activator Gun. Es un aparato que se usa con una técnica que se llama Activator Methods. Es una técnica muy común de la quiropráctica. Cada vez que subo un video utilizando este aparato, tengo cientos de preguntas de personas que no saben lo que es y para qué se usa. Entonces, hoy voy a estar contestando algunas preguntas de Facebook sobre la técnica Activator y este aparatito. Ok. Primera pregunta, ¿qué es la técnica llamada Activator? Pues otra vez, es una técnica de la quiropráctica que se utiliza con mucha frecuencia en la clínica para dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de cabeza. Siguiente pregunta, ¿cómo funciona ese instrumento? Este instrumento funciona igual que un ajuste quiropráctico. El ajuste quiropráctico hecho a mano usa un impulso de alta velocidad y bajo impacto, igual que esta aparato. Próxima pregunta, ¿consigue los mismos resultados que el ajuste tradicional? La respuesta es sí. Se puede reemplazar el ajuste tradicional con el ajuste con la pistolita Activator. Próxima pregunta, ¿duele? Es una pregunta muy común. Es indoloro y muy efectivo. ¿Para qué tipo de dolores se utiliza este aparato? Este aparato y la técnica de Activator se utiliza para dolores de cuello, dolores de espalda, altibaja, dolor de siática. También se puede usar en las extremidades. Se usa también con hernia de disco. Donde quiera que vas a usar un ajuste tradicional, se puede reemplazar con este aparato. Yo, en lo personal, uso mucho este aparato con personas de tercera edad, con personas con osteoporosis. Tengo muchas personas que le tienen miedo al ajuste tradicional y con este aparato se pueden ajustar sin tener que crujir los huesos. Gracias. Gracias. Gracias.